Dios es con nosotros Dios es con nosotros Él se goza con nuestra alabanza Él se goza con nuestro amor 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 Él salva, Él sana, libera al castigo, al demandar con su voz, confiesa su nombre que es sobre todo, Cristo es Rey y Señor. ¡Declaramos el reino de Dios aquí! 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 Cristo es Rey y Señor. Él salva, Él sana, libera y cautivo, al levantar con su voz. Confiesa su nombre, que es sobre todo, Cristo es Rey y Señor. Declaramos el reino de Dios aquí. Declaramos el reino de Dios aquí. Cristo es Rey, Cristo es Rey. Está aquí, está aquí. Declaramos el reino de Dios aquí. Declaramos el reino de Dios aquí. En ti he confiado, y no estaré confundido. Víbrame en tu justicia. Cuán grande es tu bondad, Señor, para los que esperan en ti. En ti he confiado, y no estaré confundido. Víbrame en tu justicia. En ti he confiado, y no estaré confundido. Víbrame en tu justicia. Víbrame en tu justicia. Cuán grande es tu bondad, Señor, para los que esperan en ti. Cuán grande es tu bondad, Señor, para los que esperan en ti. Víbrame en tu justicia. En ti he confiado, y no estaré confundido. Víbrame en tu justicia. Víbrame en tu justicia. Víbrame en tu justicia. Has ganado la victoria, la victoria para mí. Al pecado has vencido. Has ganado la batalla por mí. Has ganado la victoria. La victoria para mí. Al pecado has vencido. Has ganado la batalla por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos Tú eres mi Dios en la tierra Tú eres mi Dios en los cielos Tú eres mi Dios en la tierra Tú eres mi Dios, me alabaré Has ganado la victoria, la victoria para mí Has pecado, has vencido, has ganado la batalla por mí Has ganado la victoria, la victoria para mí Has pecado, has vencido, has ganado la batalla por mí Porque tú eres mi Dios en los cielos Tú eres mi Dios en la tierra Tú eres mi Dios en los cielos Tú eres mi Dios en la tierra Tú eres mi Dios en la tierra Porque tú eres mi Dios en los cielos Tú eres mi Dios en los cielos Tú eres mi Dios en la tierra Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios en los cielos Te alabaré, te alabaré, te alabaré. Te alabaré, te alabaré. Te alabaré, te alabaré, te alabaré. Te alabaré, te alabaré, te alabaré. Te alabaré, te alabaré. Te alabaré, te alabaré. Bendito sea el Señor, mi Dios, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, mi voz, yo, yo, mi voz. Él es mi fortaleza y, Él es mi fortaleza y, Él confió mi corazón. Y me ayudó por lo que se gozó mi corazón. Bendito sea el Señor, que oyó mi voz. Bendito sea el Señor, que oyó mi voz. Bendito sea el Señor. 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 Señor, yo nunca callaré y mis labios nunca cerraré para decirte, ah, decirte que te alabo y que eres la razón, que tú eres la razón de mi existir. Oh, Señor, yo nunca callaré y mis labios nunca cerraré para decirte, ah, decirte que te alabo, y que eres la razón, que tú eres la razón de mi existir. Tú eres quien me lleva a lugares donde habitas, oh, Señor, me muestras tus bondades y me muestras tu amor, y yo, Señor, levantaré un cántico de amor para decir, Señor, que tú eres la razón de mi existir. Oh, Señor, yo nunca callaré y mis labios nunca cerraré para decirte, ah, decirte que te alabo y que tú eres la razón, que tú eres la razón de mi existir. Oh, Señor, yo nunca callaré y mis labios nunca cerraré para decirte, ah, decirte que te alabo y mis labios nunca cerraré para decirte, ah, decirte que te alabo y que eres la razón de mi existir. Tú eres quien me lleva a lugares donde habitas, oh, Señor, me muestras tus bondades y me muestras tu amor, y yo, Señor, me muestras tu amor, y yo, Señor, levantaré un cántico de amor para decir, Señor, que tú eres la razón de mi existir. Tú eres quien me lleva a lugares donde habitas, oh, Señor, me muestras tus bondades y me muestras tu amor, y yo, Señor, levantaré un cántico de amor para decir, Señor, que tú eres la razón de mi existir. Tú eres quien me lleva a lugares donde habitas, oh, Señor, me muestras tu amor, y yo, Señor, levantaré un cántico de amor para decirte, ah, decirte que tú eres la razón de mi existir. Tú eres quien me lleva a lugares donde habitas, oh, Señor, levantaré un cántico de amor para decirte, ah, decirte que tú eres la razón de mi existir. Quiero decirte cuánto te amo, ahora que estoy en tu presencia, mi corazón rebosa, de gozo y alegría, te amo. Te amo, te amo, te amo, no quiero ser más, no, ser todo tu Señor. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Ahora que estoy en tu presencia Quiero decirte cuánto te amo Ahora que estoy en tu presencia Mi corazón rebosa De gozo y alegría Te amo Te amo No quiero ser más yo De todo tu Señor Te amo Te amo No quiero ser más yo Amor 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 Jesús es rey Jesús es rey Jesús es rey Y alabemos hoy Alabemos hoy Alabemos hoy A Jesús es rey 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 Alabemos hoy Alabemos hoy Alabemos hoy A Jesús el Señor Es nuestro rey Jesús es rey Jesús es rey Jesús es rey Alabemos hoy Alabemos hoy Alabemos hoy Alabemos hoy Alabemos hoy A Jesús es rey Jesús es rey Jesús es rey El pecado José es rey Jesús es rey Jesús, el Rey, alabemos hoy, alabemos hoy, alabemos hoy, a Jesús el Señor, que es nuestro Rey, nuestro Rey, nuestro Rey. Te amo, oh Señor, tú eres mi fortaleza, mi roca, mi castillo, mi libertador, en ti confiaré. Te amo, oh Señor, tú eres mi fortaleza, mi roca, mi castillo, mi libertador, en ti confiaré. En mi angustia, lúchame a mi Dios, desde su templo, heróneo, mi voz, y tú salvado de mis enemigos. Te amo, oh Señor, tú eres mi fortaleza, mi roca, mi castillo, mi libertador, en ti confiaré. Te amo, oh Señor, tú eres mi fortaleza, mi roca, mi castillo, mi libertador, en ti confiaré. En mi angustia, lúchame a mi Dios, desde su templo, heróneo, mi voz, y tú salvado de mis enemigos. Te amo, oh Señor, tú eres mi fortaleza, mi roca, mi castillo, mi libertador, en ti confiaré. Te amo, oh Señor, tú eres mi fortaleza, mi roca, mi castillo, mi libertador, en ti confiaré. Te amo, oh Señor, oh Señor, tú eres mi fortaleza, mi roca, mi castillo, mi libertador, en ti confiaré. En ti confiaré, en ti confiaré. Señor es farón de guerra, desarmando a sus enemigos, desarmando las fuerzas del infierno. Él es Señor y rey, liberando a todo cautivo. En su nombre, el enemigo, ha ganado una gran victoria, y te dice a ti y a mí, no te vas. Estoy contigo, no te vas. Estoy contigo, no te vas. Estoy contigo, yo soy su farón de guerra. Señor es farón de guerra, desarmando a sus enemigos, desarmando las fuerzas del infierno. Él es Señor y rey, liberando a todo cautivo. En su nombre, el enemigo, ha ganado una gran victoria, y te dice a ti y a mí, no te vas. Estoy contigo, no te vas. Estoy contigo, no te vas. Estoy contigo, yo soy su farón de guerra. El Señor es farón de guerra, desarmando a sus enemigos, desarmando las fuerzas del infierno. Él es Señor y rey, liberando a todo cautivo. En su nombre, el enemigo, ha ganado una gran victoria, y te dice a ti y a mí, no te vas. Yo estoy contigo, no te vas. Estoy contigo, no te vas. Estoy contigo, yo soy su farón de guerra. Yo estoy contigo, no te vas. Estoy contigo, no te vas. Estoy contigo, yo soy su farón de guerra. Yo estoy contigo, no te vas. Estoy contigo, yo soy su farón de guerra. Yo estoy contigo, no te vas. Estoy contigo, no te vas. Estoy contigo, yo soy su farón de guerra. Yo levantaré cantigo, yo levantaré cantigo, a mi Dios, mi rey, mi salvador. Y adoraré cantigo, y adoraré cantigo, al Señor, el Santo de Israel. Yo levantaré cantigo, yo levantaré cantigo, yo levantaré cantigo, a mi Dios, mi rey, mi salvador. Y adoraré cantigo, al Señor, el Santo de Israel. Demos gloria al Cordero, al Señor Dios de Israel. Y por siempre exaltemos su gloria y su poder. Demos gloria al Cordero, al Señor Dios de Israel. Y por siempre exaltemos su gloria y su poder. Yo levantaré cantigo, yo levantaré cantigo, a mi Dios, mi rey, mi salvador. Y adoraré cantigo, al Señor, el Santo de Israel. Y adoraré cantigo, al Señor, el Santo de Israel. Y adoraré cantigo, al Señor, el Santo de Israel. Y adoraré cantigo, al Señor, el Santo de Israel. Y adoraré cantigo, al Señor, el Santo de Israel. Y por siempre exaltemos su gloria y su poder. Demos gloria al Cordero, al Señor Dios de Israel. Demos gloria al Cordero, al Señor Dios de Israel. Yo levantaré cantigo, al Señor, el Santo de Israel. Yo levantaré cantigo, a mi Dios, mi rey, mi salvador. Y adoraré cantigo, al Señor, el Santo de Israel. Y adoraré cantigo, al Señor, el Santo de Israel. Y adoraré cantigo, al Señor, el Santo de Israel. Y adoraré cantigo, al Señor, el Santo de Israel. Tratable, al Señor, el Santo de Israel. Y adoraré cantigo, al Señor, el Santo de Israel. Y adoraré cantigo, al Señor, el Santo de Israel. Tú eres Santo 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 Tú eres Santo